Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les quiero mostrar como colocar sus cámaras deportivas en sus cascos Sin importar la forma que estos tengan en el mentón Sabemos que las piezas de GoPro no siempre empatan perfectamente con el diseño del casco Y eso se debe pues a las formas que tiene Así fue como se lo puse a este LS2 Arrow C que tiene una forma bastante picuda Así es que si quieres saber como se hace, quédate y a Let's Go Muy bien, tenemos varias formas de ponerlo Lo podemos poner horizontal o vertical Esto según el espacio que nuestro casco nos permita Pero si tenemos un espacio de aproximadamente unos 5 centímetros Podemos trabajar sin ningún problema Primero vamos a tomar nuestra cámara como si ya estuviera pegada en el casco Para asegurarnos de que la dejaremos donde la necesitamos Estas son las piezas de GoPro que ocuparemos Y estos son los materiales y herramientas que utilizaremos para este procedimiento Primero vamos a cubrir con cinta adhesiva la superficie donde vamos a colocar nuestra base Asimismo lo haremos con la pieza de GoPro que irá pegada al casco Posteriormente tomaremos nuestra plastiloca y revolveremos ambos colores Hasta que tengamos un color uniforme No se como se llame en otros países pero aquí en México La plastiloca es un material que al combinar ambas partes Obtenemos una especie de plastilina que es moldeable durante unos minutos Pero al secarse se vuelve bastante sólido Y con este material vamos a crear una pieza o una base que rellene los huecos Que no hacen contacto entre la pieza de GoPro y nuestro casco Tratando siempre de utilizar la cantidad necesaria que ocupe el área de la pieza de GoPro No aplicamos la plastiloca directamente en el casco Porque después quitarlo sería un verdadero problema Y con este método nos aseguramos de tener una base sólida Pero que después podemos retirar si así lo deseamos Al colocar nuestra base de GoPro nos aseguraremos de que esté bien alineada en todos los ejes Para que al grabar no tengamos una toma desnivelada Nada odio más que los videos de moto que están chuecos Para eso mejor no subas nada, crack Lo dejaremos secando durante unas dos horas Para asegurarnos que la plastiloca ha secado correctamente Con cuidado vamos a despegar todas las piezas Retiramos también la cinta que pegamos anteriormente Y con una lija vamos a eliminar las irregularidades que nos quedó en nuestra pieza con la plastiloca Después de limpiar nuestra nueva pieza con un trapo seco Vamos a pintar de color negro para tener un mejor acabado Y para obtener aún mejores resultados Vamos a dar dos pasadas dejando una hora entre cada pasada de pintura Ahora sí, con nuestra nueva pieza lista Vamos a proceder a instalar en nuestro casco Llegó la hora de colocar nuestra cinta doble cara Y esta la vamos a poner en ambas caras de nuestra nueva base Y con unas tijeras vamos a eliminar el exceso de la cinta doble cara Para este paso, si no probaste tiquiritas 1 en el Kinder Te recomiendo pedir ayuda a un adulto Ahora solo queda retirar la cinta protectora que tiene la cinta doble cara Para pegar nuestra nueva base a nuestro casco Y la vamos a colocar exactamente donde la teníamos en un principio Una vez bien pegada vamos a asegurarnos de que todos los bordes estén perfectamente alineados Vamos a hacer un poco de fuerza para ver que no se despegue nuestra pieza Y ahora sí vamos a colocar nuestra GoPro Vamos a aplicar un poquito de fuerza hacia todos los lados Para ver realmente si está bien pegada Y una vez que nos aseguremos de que la cámara ya no se cae Estamos listos para salir y grabar excelentes videos con un ángulo increíble Y bueno amigos eso fue todo por esta ocasión Espero que les haya gustado, que les haya servido Si ustedes hicieron este tutorial Mándenme sus fotos por Instagram Que con mucho gusto los estaré revisando Si te gustó este video déjame un like Si no te gustó déjame un dislike No importa el algoritmo de YouTube no distingue Y lo toma como una interacción Y me sigue recomendando Así que no pasa nada Sin más que decir amigos me despido Yo soy Alex y como siempre nos vemos por estos rumbos En un próximo video Bye Chau